Los elementos de la 43 zona militar con sede en la ciudad Patzingán en coordinación con sus compañeros de la quinceava zona militar, adscritos a Zapopan, Jalisco, localizaron y desmantelaron dos narcococinas de grandes dimensiones. Estas fueron ubicadas en una zona intrincada entre los límites de las tierras jaliscienses con Michoacán. Fuentes militares afirmaron que en estos sitios de creación de drogas daban ganancias millonarias al narcotráfico en un solo mes, por lo cual su destrucción representa un fuerte golpe al crimen. Lo anterior se conoció en la labor periodística. Trascendió que el aseguramiento fue una reciente acción del personal ejército mexicano. Los narcolaboratorios fueron hallados en las inmediaciones de la comunidad del Palmo, perteneciente a la demarcación de Tecalitlán, en Jalisco, en las cercanías con el municipio michoacano de Tepalcatepec. En el primer laboratorio clandestino fueron encontrados 10 reactores, 6 de 400 litros de capacidad cada uno y el resto de mil litros de capacidad. Había una planta de luz y una importante cantidad de precursores y herramientas quedan empleadas para elaboración de la droga sintética conocida como cristal. En la segunda narcococina había un reactor, dos condensadores, tres tanques de gas de 30 kilos, dos quemadores, una secadora, una planta de luz, dos tanques modificados de 30 kilos cada uno, 15 garrafas llenas a la mitad con diferentes químicos, así como diverso material usado para la fabricación del narcótico antes mencionado. En la movilización también se incautó un vehículo, dos motocicletas y un arma larga, todo ello utilizado para las actividades ilícitas hechas por quienes operaban los narcolaboratorios. Del asunto, el Fiscal Federal inició la averiguación previa respectiva.